Aportes a la Humanidad, nuestro segmento The Feed, Centro de Documentación, se viste de gala con este invitado especial, Elías Pino y Turrieta. Bienvenidos. Qué bueno, Elías Pino, verte el día de hoy para comenzar con estos programas, con esta serie de programas donde tenemos por finalidad en el Centro de Documentación Feed, rescatar los aportes que han hecho a la sociedad, han hecho al mundo, han hecho en definitiva a la humanidad, porque somos parte de la humanidad. Los aportes que han hecho los historiadores y los hombres que se dedican a rescatar la memoria de la historia en Latinoamérica, en Iberoamérica, y decidimos comenzar por ti, Elías, Elías Pino. Cuéntanos, Elías, podríamos comenzar por... ¿Cómo influyó? Tú fuiste director de la Academia de la Historia de Venezuela y has publicado innumerables obras de contenido histórico que son referencia obligada en la historiografía venezolana. ¿Cómo el mundo te reconoce, por lo menos en Venezuela, como historiador? Así te ven, el país te conoce. ¿Cómo influyó en tu vida, en tu formación? Podríamos decir porque uno no tiene culpa de las acciones de nuestros antepasados, de nuestros mayores, pero esas acciones tienen consecuencias dentro de nuestra vida. ¿Qué consecuencias podrías decir tú que tuvo la guerra civil española en tu crianza, en tu enseñanza, en tu enseñanza como historiador, en tu formación académica como historiador? Bueno, Crisanto, primero, todas las gracias por esta iniciativa que me parece de mucha utilidad y a mí por escogerme. Muy agradecido por la invitación y por la oportunidad de que hablemos y de que nos veamos la cara que hace tiempo donde nos vemos personalmente. En relación con tu pregunta es bien interesante porque refleja ese juego de influencias que es muy importante para la formación profesional y para el desarrollo de la profesión en el futuro. Yo era muy reaccionario, si se puede utilizar el término, en materia de historia de España. Yo había sido alumno de bachillerato de los padres jesuitas que en aquella época eran sumamente falangistas y ultramontanos. Y yo con esa maleta de falangismo y ultramontanismo reaccionario pues viajé a ser mi postgrado. No me pasaba por la cabeza otra idea que la del horror que había sido la guerra civil y la identificación de los culpables, que eran por supuesto los republicanos. Todo eso cambió por completo en mi vida y en mi concepción del mundo y de la historia y de la cultura española simplemente por casualidad. Yo fui a hacer el doctorado en el Colegio de México. Allí hice mi doctorado en el Colegio de México entre 1966 y 1969. ¿Qué sucede? El Colegio de México se llamaba antes la Casa de España en México, que fue un lugar montado, preparado por el presidente Lázaro Cárdenas para acoger a los intelectuales republicanos españoles. Esa Casa de España se convierte después en el Colegio de México, al que yo llego sin tener idea de esta historia anterior. ¿Qué sucedió? Bueno, a mí me tocó trabajar con uno de los republicanos más eminentes de esa inmigración que llevó a México el general Cárdenas. Me refiero al maestro José Gaos, un filósofo muy importante, quien había sido además rector de la Universidad de Madrid durante la época de la República y comisario de la famosa exposición internacional que se celebró en París, en la cual se presentó por primera vez el Guernica. Yo no tenía idea de esto, ni tampoco él me lo comunicó, pero en la medida en que yo asistí a sus cursos o ya me comprometí con él porque lo convertí en mi tutor y él aceptó, era evidente que todo el clima de la guerra civil en algún lugar estaba. Y como además tuve de compañero otro, que fue después, y es en la actualidad, un importante historiador mexicano, José María Muriá, que es de origen catalán, pues yo por allí también entré en el centro catalán de España, pero sobre todo en la bibliografía inmensa que había sobre los hechos de la República que yo no conocía y en definitiva, pues nada, me metí con cierto interés a estudiar la guerra civil hasta el punto de que influyó muchísimo en mi vida. Yo era un ultramontano falangista cuando llegué a México y me convertí en un republicano convencido y respetuoso inmediatamente después. De manera que, y ese cambio, por supuesto, modificó mi manera de hacer y mi manera de escribir. Yo terminé escribiendo en aquel momento como discípulo de Gaos y aprender a escribir en aquel momento como discípulo de Gaos en el fondo era escribir como discípulo de quien fue rector de la Universidad de Madrid durante la época de la República. De manera que sí, la pregunta parecería o pudiera parecer extraña, pero no lo es. En efecto, para mí fue muy importante la guerra civil, primero porque me dio un entendimiento distinto de la cultura española de la cual formamos parte y, por supuesto, debido a los maestros que allí estaban. Estaba el maestro José Miranda, que había sido otra figura muy importante de la República, don Rafael Altamira, el gran historiador, don Pedro Bosch, el gran, el gran, el don Pablo Vila, el geógrafo que después vino a dar a Venezuela, el poeta León Felipe, que frecuentaba el Colegio de México. Todo eso, por supuesto, se te va metiendo por los poros y después mucho más adentro. De manera que sí, la respuesta es con este prólogo que fue muy importante la guerra civil española y lo sigue siendo. Cuanta bibliografía de novedades está circulando, yo la veo con mucha atención. Y sigo con interés algo que debería ocuparnos a todos, a ti y a mí, Crisanto, por nuestra relación con España y con lo español, que es la ley de memoria histórica que introdujo en primer lugar o aprobó el presidente Rodríguez Zapatero, que condujo a la ley de rehabilitación, podemos decir así, de redención de los judíos expulsados y que ahora está sujeta a nuevas modificaciones que están causando mucha polémica. Todo esto como consecuencia de la guerra civil o de una conflagración muchísimo anterior que fue la llamada reconquista y el control de los reyes católicos de Granada y, por supuesto, la expulsión de los judíos. Todo forma parte del mismo paquete. El origen seguramente es el renacimiento con los reyes católicos que llega a cumbres extraordinarias con la guerra civil ya en el siglo XX. Es así que es fascinante todo esto que me cuentas, Elías, porque fíjate que tanto que hemos hablado tú y yo, largas horas y todos los almuerzos que compartíamos, y yo nunca había escuchado de tus maestros. Es fascinante toda esta historia. Todas esas personas anónimas, anónimas para el mundo hoy en día. Puede ser que hayan dejado obra escrita, testimonio, pero la gran masa, el público, no sabe de ello. Sería interesantísimo hacer... El maestro es importantísimo, no en lo personal, sino en lo cultural en general. El maestro Gaos fundó una corriente de historia de las ideas en México y comenzó el desarrollo de la historia de las ideas, pero también vio los adelantos de la historiografía francesa y tomó la misión de prepararnos a muchos, pero especialmente a un discípulo extraordinario que él tuvo en el área de historia de las mentalidades. La historia de las mentalidades no se trabajaba en América Latina. Empezó en México y luego se difundió. Él fue uno de los motores de esa propagación de la nueva escuela francesa, pero en especial por el hecho de que él escogió a un mexicano en quien vio muchísimas cualidades intelectuales para que se ocupara de ese tipo de trabajo. Ese fue el gran filósofo, en quien fue después el gran filósofo y maestro hispanoamericano Leopoldo Sea. El maestro Sea se encargó de difundir la filosofía. El primero de... No, ya murió hace 10 años. No solamente dice el maestro Sea, no solamente hay que estudiar la filosofía en México y en América Latina, sino ver, demostrar cómo hubo filosofía y filósofos en México y en América Latina. Entonces se comienza el estudio de la valoración del pensamiento mexicano primero, hispanoamericano después, y más adelante la difusión de la historia de las mentalidades. En esos cursos, a esos cursos del maestro Sea, me mandó Gauss, me dijo, usted va a asistir a un seminario con el maestro Sea y a ver cómo le parece. Y ahí, por supuesto, yo me enrolé, comencé a trabajar ese tipo de intereses. Y mi primer libro, justamente, con el que me gradué de doctor en historia, se llama La mentalidad venezolana de la emancipación. En esa corriente, o partiendo de esa corriente que había iniciado el maestro Gauss y que había fortalecido y divulgado en toda Hispanoamérica el maestro Leopoldo Sea. De manera que no es solamente una historia personal, sino un conjunto de hechos que influyen mucho en la cultura hispanoamericana. Y esta corriente de estudiar la historia de las mentalidades o de las ideologías, esto nace en Francia, pero no tiene precedentes en la historiografía francesa. Tiene precedentes en un historiador holandés quien, sin proponerse, lo fundó en la historia de las mentalidades. El holandés es traducido por Ortega en la revista de Occidente e inmediatamente comienza a difundirse también en Francia, antes en Francia y después en España, lo que va a ser historia de las mentalidades. Me refiero a el autor de este libro que se llama El Otoño de la Edad Media. ¿Cómo se llama? Conchale, ya se me fue. Un libro esencial. ¿Lo recuerdas, Crisanto? Qué bonito el nombre, El Otoño de la Edad Media. El Otoño de la Edad Media. Huizinga, Johan Huizinga, el gran historiador Huizinga. Huizinga escribe El Otoño de la Edad Media, Ortega lo traduce en la revista de Occidente y hay edición francesa e inmediatamente ese es el germen de lo que va a ser la historia de las ideas. Porque él comienza a rehabilitar a la Edad Media. Esto no fue tan oscuro como ustedes creen. No es cierta la penumbra de la Edad Media. Hay otros elementos de la vida cotidiana que demuestran luz y que ofrecen matices. Cuando él se mete con vida cotidiana y con lo que puede pensar el sentido, la conducta del común de la gente, funda la historia de las mentalidades sin proponérselo. Porque la historia de las mentalidades es precisamente aquella que no se ocupa de Platón ni de Aristóteles, sino de lo que puede salir en una revista de modas en la Caracas del siglo XIX. Cómo la moda puede reflejar un entendimiento de la vida y así sucesivamente. De manera que se hable un filón del cual yo no tenía la menor idea. Pero llego en el año 68 a México, en el año 67 a México a trabajar eso y encuentro que está floreciendo esa corriente y por ahí me meto yo a hacer historia de las mentalidades. Allí que, como te dije hace poco, mi primer libro se titulara La mentalidad venezolana de la emancipación. Me lo dirigió Gauss y además tiene prólogo del Maestro Sea. De manera que si me están buscando una partida de nacimiento intelectual, si se puede utilizar el término, está allí. Está allí en esa situación cuyo origen se encuentra en la primera pregunta que me hiciste. ¿Qué me importó? ¿Qué no me importó a mí? La guerra civil española. Evidentemente que mucho, pero como consecuencia de esa formación inesperada, sorpresiva y sorprendente que yo voy a tener cuando estudié en la antigua Casa de España llamada en ese momento, ya y hasta hoy día, por fortuna, el Colegio de México. Pero fíjate que interesante, ahora que me cuentas, que yo estaba escuchándote. Y bueno, me pierdo, me pierdo imaginando, y imaginando las escenas, las imágenes. Y entonces, pensando en la Edad Media y en el oscurantismo de la Edad Media, porque es que los libros, esta leyenda negra de que la Edad Media era oscurantista. Y ahora que me dicen que había luces en la Edad Media, pues se me viene a la mente una pregunta que te deben haber hecho hasta la saciedad, porque todo el mundo en lo que intuyen que medio te gusta la historia, ya te están preguntando, ay, ¿y en qué época te gustaría vivir? Porque es que pregunta tan lugar común, ¿no? ¿En qué época te gustaría vivir? Pero es que, es que qué horrible sería vivir en una época distinta a la actual, porque es que todo era tan, tan difícil antes. Es que yo no me puedo imaginar qué puedo hacer yo si no tengo el teléfono, el teléfono inteligente hoy en día. Entonces, tú alguna vez piensas o te imaginas cuando estudias la historia, tú viviendo allí, tú te trasladas tú mismo a vivir allí. ¿Cómo es tu aproximación a la historia? ¿Cómo lo interpretas? ¿Cómo te metes en la mentalidad? Mira, en la mentalidad no es difícil meterse. En los acontecimientos o en las épocas sí es no solamente difícil, sino imposible. te voy a decir por qué ese tema es interesantísimo de acuerdo a como lo estás planteando. La mentalidad, dicen los franceses y decía el maestro Gauss, es una prisión a largo plazo. ¿Qué significa eso? Uno se maneja en la vida como individuo, pero como sociedad, decía el maestro Gauss y todos los historiadores franceses y holandeses que trabajaron el tema, uno se guía por un mandato de los difuntos. Es decir, uno viene programado para tener reacciones mecánicas y automáticas frente a las solicitudes del ambiente, el ambiente en el que tú vives. Solicitudes, por ejemplo, en relación con el amor, el sexo, la riqueza, la política, la virtud, el pecado, lo bueno y lo malo. Todo lo que eso es el motor de la historia. Pero ¿de dónde viene eso? Uno tiene la ínfula de la modernización y de la contemporaneidad. Eso es de mi época, no, eso no es cierto. Eso viene de mucho muy atrás. Tú piensas cómo pensaron o cómo reaccionaron tus antepasados porque ese es un mandato de los difuntos. La mentalidad es un gran cascarón que dura siglos. Entonces, ¿en qué consiste la investigación? En ver cómo los cambios son sutiles. Tú tienes un teléfono inteligente, ok, estupendo, pero tu cabeza funciona a la par que ese teléfono inteligente, no hay prejuicios sobre el sexo, sobre la educación de los niños, sobre la ropa, completamente alejados de ese terol que tú tienes en la nariz, todos, en la oreja, todos. Entonces, eso es lo fascinante del punto, ver en qué medida yo soy contemporáneo pero a la vez soy hijo del pasado y no me puedo desprender de ese pasado porque no hay un switche. El maestro Gauss decía, uno no se puede cambiar la mentalidad como cuando se cambia la camisa para mandarla a la tintorería y eso es bien interesante. Fíjate tú cómo ahora se está redescubriendo una historia que al principio parece insólita y extraña pero que deja de serlo. La historia de los judíos relacionados y de la cultura y de la indiosiclancia judía relacionada con nosotros los hispanohamericanos. Una necesidad contemporánea, la necesidad de libertad, la necesidad de una nación forzada o necesaria para la subsistencia o para la felicidad te conduce a una historia que desconocías pero que cuando vas conociendo llegas a una primera conclusión caramba pero si esta historia es la mía y yo en cierta medida respondo y hablo como si fuera parte de la judería no es como si fuera es que lo eres y no lo sabías te pudieron bautizar te pudieron cambiar la lengua te pudieron cambiar la geografía pero ahí está el mandato de los difuntos lo que decían lo que decían los historias los maestros de la historia de las mentalidades el pasado no pasa del todo el pasado se disfraza de futuro esa es la clave de las mentalidades por eso cuando de guerra civil y de teléfono inteligente y yo agrego el asunto de la judería simplemente llamo la atención sobre la ínfula de la novedad es solamente ínfula es una burbuja en el fondo tiene que haber un ancla hay un ancla necesariamente y esa ancla es la que averiguamos los historiadores los politólogos los genealogistas etcétera etcétera por ejemplo la gente que está en Cefar en el fondo echan el ancla para que el barco pueda después partir pero antes antes de quitar el ancla yo te metí como parte del mandato de los difuntos y de ese mandato de los difuntos va a salir tu libertad va a salir tu nuevo entendimiento de la vida de la manera que no hablamos estas cosas parecen quimeras pero no son porque del fondo son concretas y se vuelven prácticas es fascinante yo te lo digo porque por lo menos en el caso mío si mira por consecuencia del sufrimiento de mis antepasados yo hoy soy español y entonces yo me pongo a pensar en esta antepasada mía Juana que fue quemada en la hoguera y por eso yo tengo un pasaporte español porque soy descendiente de ella o bueno en el caso tuyo tú eres italiano sin embargo aun cuando seas tú descendiente de italiano no eres italiano por ser descendiente de italiano si eres de italiano por estar casado con una italiana pero también eres descendiente de judío yo recuerdo cuando te comenté un día que descendías de los Dávira de Mérida y tú me respondiste es que me respondiste con aquella pasión no puede ser qué sorpresa entonces yo desciendo de la codarria merideña y yo me imaginé en ese momento todo lo que tú te habrás imaginado todo lo que tú habrás estado pensando mientras estabas estudiando allá en Mérida analizando porque si tú ven era la historia tu llamado tu vocación era la historia tú has debido haber pensado en cómo era la historia de esta codarria merideña pero nunca te sentirías parte de ella porque tú venías de Truquillo de Boconó de otra parte y de pronto en un momento tú te enteras mira que tú vienes de allí tú descendes de esa codarria merideña ¿cómo lo sentiste? Es que la clave radica en cómo lo toma uno pero yo creo que eso depende de cómo es cada quien porque también el individuo reacciona a su manera en el caso mío cuando tú hablas yo tengo elementos por asuntos profesionales nada más que por eso para relacionar esa información aislada que tú me das con todo un entendimiento del vídeo con toda una historia que los Dávila yo sé quiénes son los Dávila yo sé lo que influyeron en la historia en la historia de Mérida y de los Andes en general y de la economía también pero si tú se lo dices supongamos a mi hermano que es traumatólogo a lo mejor no tiene idea pero si tú le das la pista ya él se reencuentra y se rehace porque ¿en qué consiste eso? en un renacer yo me voy a hacer distinto cuando tú me das el puente ¿cuál es el puente? esa noticia que tú me sueltas mira tú puedes descender de los Dávila y de allí podemos encontrarte la raíz judía yo solamente sabía de los judíos en el caso nuestro de aquí que muchos cefardistas cambiaban los apellidos por razones obvias de protección y de que no los mataran ni los quemaran entonces se llamaron como por ejemplo como los como los colores azul morado o como pardo pardo pino por asuntos de la naturaleza por ahí era por donde yo lo tomaba pero no tú me haces tocar tierra tú me dices aparte de esas cosas que son generalidades hay hechos concretos y esto es muy importante la mentalidad depende de hechos concretos pero son a veces no son concretos porque están muy escondidos están soterrados y es cuestión de ir sacándolos de ir buscándolos y sobre todo una cosa como esta que era malo ser judío era considerado la mentalidad era que bueno te hacían unas pruebas de limpieza de sangre que cosa tan aberrante limpieza de sangre para demostrar que estabas limpio de toda mala raza de judío o de moro es una cosa aberrante pero había la mentalidad de que era malo ser judío entonces todos trataban de esconderlo y de ocultarlo entonces esa es la labor del genealogista abogado en Cefar Universal que va tratando de buscar y de escudriñar para poder probar que la persona desciende de judío esa es una labor muy difícil el 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 investigar eso porque trataban de esconderlo así como lo escondían lo escondían para las siguientes generaciones entonces no hay manera de que tú sepas que tú eres descendiente de judío porque te lo esconden en la familia así mira si en la familia esconden que que hay hay una tía que tuvo un hijo natural entonces no lo sabe nadie en la familia es una tía de de ayer entonces aquí estamos hablando de tantas generaciones el día tantas generaciones extraordinario pero aún así hay un sentimiento de la gente la gente sabe la gente percibe la gente intuye la gente siente porque te dicen las cosas más inusitadas no que si en mi casa barren hacia la derecha entonces por eso es que en mi familia descendemos de judío pero en realidad todos descendemos de judío y entonces todos de alguna manera lo tenemos que sentir es igual que yo sé que tú tienes el apellido Pardi pero tú eres venezolano tú naciste en Venezuela tú naciste en Maracaibo de hecho naciste en Maracaibo ¿verdad? en Maracaibo porque no había aunque a ti no te gusta mucho a ti no te gusta mucho que digan que tú eres maracucho no es cuestión de gusto sino yo creo que es cuestión de fidelidad yo paso fidelidad histórica digámoslo así yo nací en Maracaibo pero en un accidente no había hospital en Boconó mi madre tenía algún problema me tuvieron que llevar la llevaron a Maracaibo y ahí nací yo pero a la semana yo estaba en Boconó y yo no me moví de Boconó hasta la adolescencia de manera que yo soy de Boconó yo no la madera yo no hablo como Maracucho yo no pienso como Maracucho ¿por qué? porque es un mandato de los difuntos los difuntos me establecieron a mí en Boconó y yo tengo que reaccionar frente al mundo como un gocho de Boconó ¿qué más le voy a hacer? un gocho de Boconó que tuve la fortuna de hacer la peripecia que yo hice que dejé de ser abogado porque dije que no me gustaba eso que yo iba a ser historiador y fui historiador y para completar resolví ser historiador de las ideas gracias a estas influencias que me cambiaron la vida y que me hicieron ver a España distinta y a Hispanoamérica eso es bien importante la noción que nosotros tenemos Crisanto Antonio son en general producto de visiones nacionales se piensa en Venezuela y se piensa en Colombia por ejemplo pero no se ven como unidades porque no lo fueron en el momento hasta el momento de la independencia son circunscripciones distantes y alejadas en el Perú en el Nuevo Reino y en Venezuela ¿qué vínculos había? muy pocos quizás ni siquiera había caminos entonces uno agarrando los retazos de las cosas que comienzas a ver que si soy judío que si no soy judío que si los moros no solamente reconstruye la historia personal sino la historia continental nosotros los habitantes de Hispanoamérica o de Latinoamérica como yo digo no nos presentamos como latinoamericanos ¿usted de dónde? yo soy uruguayo ¿usted de dónde? yo soy paraguayo yo soy mexicano en efecto pero a la vez ¿eso implica confesarse latinoamericano? no porque esa vivencia de los latinoamericanos no la tenemos en la medida en que no tengamos esa vivencia tenemos problemas la hemos superado entre otras cosas por ejemplo no por los libros de historia por desdicha sino por la televisión las telenovelas de México de Venezuela nos cambiaron nos dieron nos dieron otra manera de ver las cosas pero a la vez hasta de hablar muchos niños comenzaban cobrinos míos hablan como ¿por qué habla? no es que habla es por lo que él oía de la televisión e imitaba el idioma imitaba el hablar colombiano o el hablar andaluz eso sería el fenómeno de la globalización moderno ha vencido esa separación que había en el pasado sin embargo el día que bueno todo esto que estamos conversando porque esto trae a mi memoria una conversación que tuvimos en el pasado y quizás es la ocasión la tribuna perfecta para sacarlo a colación una vez estamos discutiendo sobre el asunto de por qué razón fíjate que Europa ha podido unirse para enfrentar los retos del futuro en conjunto en equipo que 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 los ayuda a no ir individuales solos por su cuenta y y en Latinoamérica no habíamos podido cohesionarnos no habíamos podido cohesionarnos y y y conversando contigo yo te digo que que es cosa una absurda siendo que somos tan iguales y tú me dices que precisamente los europeos funcionan en unidad porque ellos se dan cuenta de lo diferentes que son y respetan sus diferencias en cambio nosotros no nos damos no nos no nos respetamos nuestras diferencias porque pensamos que somos muy iguales la conversación iba algo por allí por ese sentido sin embargo es que yo no puedo dejar de ver las diferencias que hay cuando yo voy a España y yo estoy por ejemplo en Madrid o donde donde he vivido o de pronto me desplazo a Cataluña donde también he vivido donde hice mi doctorado yo hice mi doctorado en Barcelona y ahí pasé tres años de mi vida yo conozco a los catalanes y ahora vivo en Sevilla bueno vivo en Sevilla paso tiempo en Sevilla porque me voy paso un tiempo en Sevilla paso un tiempo en Barranquilla pues sabes pero tengo es un lugar donde estoy en Sevilla el sevillano es completamente distinto del andaluz son completamente diferentes son tan diferentes tan diferentes que hasta hablan idiomas diferentes pero no no contento que en España hayan estas diferencias que me dices cuando llegamos a Alemania y tenemos un alemán que es tan distinto un español pero es que tan parecido es un mexicano a un colombiano que a un venezolano que yo paso la frontera yo estoy aquí en Barranquilla y yo no noto diferencia en el habla de Caracas o sea yo ahorita aquí estoy en Barranquilla y para mí es que es como que si estuviera en Caracas porque somos la misma gente pensamos igual tenemos la misma idiosincrasia resolvemos los problemas de la misma manera tenemos una historia muy similar es el mismo idioma es la misma religión es la misma forma de vestir es la misma música los mismos gustos musicales bailamos lo mismo las comidas muy parecidas las arepas o sea es que en Alemania comen una cosa y en España comen otra pero entonces aquí en Venezuela y en Colombia comemos arepa y en México también que se llaman ¿cómo se llaman las arepas en México Elia? ¿cómo que se llaman? Tortillas gorditas 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 las arepas son las gorditas igual que las empanadas son las enchiladas ¿no? es decir nuestra comida es la misma tenemos la misma comida muy similar muy similar el tequila el tequila y el cocuy y el mezcal no es lo mismo lo hacían los indígenas nuestros indígenas los que estaban en México y los que estaban en Venezuela no es así sí pero hay cuidado hay que poner matices fíjate tú ¿por qué ocurre la integración europea la Unión Europea? porque se mataron durante siglos entre ellos mismos y compartieron una vida de destrucción y también de producción de riqueza déjame invadir invasión de los Países Bajos España dominando con los tercios Inglaterra matándose con los franceses los franceses levantándose en armas contra contra los otros los italianos diseminados principados contra principados eran iguales no eran se fueron haciendo iguales como consecuencia del intercambio aunque fuera para matarse voy a invadir a Flandes a matar a los de Flandes los de Flandes vienen a defenderse Guillermo de Oranches se levanta contra la corona de España y se matan pero en lo que se matan se conocen y en lo que se conocen intercambian y yo para matarte tengo que ver quién me vende los productos y las armas y la pólvora y así se va construyendo en medio de las diferencias una cultura común a pesar de las lenguas este es alemán este habla francés estos italianos no se entienden ni ellos mismos ni con los del norte ni con los del sur así sucesivamente hay focos nacionales o locales en España en la península antigua los aragoneses los catalanes los mallorquíes los vascos pero allá tienen la necesidad de la guerra o el motor de la guerra o el motor del hambre y eso los obliga a comunicarse eso no sucede con nosotros nosotros tenemos una manera de vivir impuesta por la metrópoli y a la metrópoli le interesa un mapa partido en pedazos el venezolano se gobierna desde Santo Domingo por ejemplo o desde Puerto Rico y ya en el futuro se va a gobernar desde Bogotá como qué disparate tan grande cómo puede un bogotano determinar cuando se convierte en virreinato la nueva Granada la vida nuestra no existe la posibilidad sino a través de mensajes y de cartas pero las economías son distintas yo no necesito al reinoso para vivir el reinoso no necesita al venezolano para vivir la banda oriental del Uruguay no quiere a los del río a los habitantes reinoso reinoso es que vivían el nuevo reino de Granada que era como se les decía cuando ocurre la invasión el movimiento colombiano de los de la ¿cómo se llama esto? de la reacción contra los comuneros los comuneros ese movimiento viene a Venezuela y fracasa cuando viene por la grita ya lo que es hoy territorio venezolano los venezolanos salen huyendo y decían viva el rey y muera el mal gobierno exacto pero también decía vienen los reinosos es decir viene una gente rara vienen enemigos todo eso forma parte eso viene eso viene de los comuneros españoles claro viva el rey y muera el mal gobierno claro desde los tiempos del emperador claro del emperador ahora fíjate para terminar la idea entonces ¿qué es lo que pasa con nosotros? esa es la historia y las mentalidades eso es lo que averiguamos nosotros ahora ni siquiera el idioma nos une eso es otra cuestión que se tiene que revisar así por ejemplo hablamos todos la misma la religión y el idioma todos somos mayoritariamente católicos sí por supuesto que sí pero no podemos comparar el catolicismo venezolano más laxo con el catolicismo de la indiada mexicana que es muy furibundo hasta para hacer la independencia la virgen de Guadalupe manda caracha aquí no hay virgen de Guadalupe que mande hay como quizá la chinita hay algunas diferencias cada proceso cada proceso se fue adaptando a sus circunstancias ¿no? y lo del idioma es muy importante fue como un enclaustramiento de 300 años hablando de una manera si yo tengo que ir a Bogotá habla en el mismo idioma sí y no yo inmediatamente él el bogotano dice este no es como yo este es diferente pero claro habla pero tú vas a España fíjate tú vas a España y va también un bogotano y un mexicano y un argentino y un español los tiene enfrente a todos y el español no es capaz de decir que hay diferencia entre la de ustedes por supuesto que no pero nosotros sí pero nosotros sí claro tú estás al lado de un costarricense y dice ¿qué es esto? este es distinto a mí este no habla como yo ¿por qué? bueno a veces me cuesta con los costarricenses pero bueno y porque tiene una historia distinta agarra un billete de Costa Rica agarra un billete de Colombia aparte de los héroes famosos a ninguna tú no los conoces ¿quién es este? Timón Bolívar claro ¿quién es este? Santander claro ¿quién es este? en lo que se baja la escala de la historia nacional se descubre nuestra indigencia informativa no sabemos nada del otro bueno eso es una cosa que tenemos que eso es lo que se tiene eso es lo que se tiene que superar y yo lo aprendí y eso no fue porque me lo enseñaron en la escuela sino porque en el colegio de México había un conjunto una colonia pequeña pero muy cercana de latinoamericanos y ahí comencé yo a ver cómo era el chileno la música chilena la cueca la música colombiana el vallenato que me gusta muchísimo por cierto y así sucesivamente pero yo me entero de eso por mi experiencia personal en un país tan excesivamente nacionalista como era México quizá ante ese excesivo nacionalismo hicimos una caparazón latinoamericana entonces yo me traigo latinoamérica por experiencia y por necesidad hallazgo de la necesidad virtud cuando llego aquí es decir yo soy venezolano por supuesto pero también soy latinoamericano cuando aprendí yo eso cuando vi la matanza de Tlatelolco que yo estaba allá y cuando lloré la matanza de Tlatelolco y cuando vi cómo mataban a los mexicanos que dejaron de ser extraños para ser hermanos entonces es cuestión de formación académica sin duda pero bien de la vida tú tienes que ser distinto Crisanto Antonio después de que te fuiste de Caracas a vivir en España y hacer tú esta empresa que te tiene en este momento que te tiene un proceso en Barranquilla me parece que es un proceso hermoso que viviste porque te permitió darte cuenta de esta diferencia de esta realidad diferente que vivimos los latinoamericanos también hay que acabar con la idea acabar con la idea de la historia fraternal que no fue tan común porque hay que ver cómo fue hay que estudiarlos individualmente quizás es una labor es una labor que tendremos que plantearnos nosotros por delante vamos a vamos a dar a conocer al resto de los países iberoamericanos las historias mínimas o las historias mínimas las historias locales ya ese proyecto ese proyecto lo adelantó con muchísimo éxito usted en eso el colegio de México inició una serie de historias mínimas de toda latinoamérica creo que ya las hizo todas creo que incluyendo la historia mínima de España bueno vamos a hacerle vamos a hacerle una cosa interesante vamos a darle promoción a eso a esas historias mínimas vamos a rescatar ese proyecto que ya han hecho y vamos a a darle vida vamos a revisar eso yo creo que pronto pudiéramos hacer una cosa interesante hay que tumbar mitos hay que tumbar mitos eso es lo que vamos a hacer y eso es una necesidad y la necesidad se convierte en virtud el primero que es el mito de los perjuicios del pecado judío de matar a Cristo ya eso nos estamos riendo eso por necesidad ya no hablamos ya no hablamos de mala raza porque formamos parte de esa mala raza y a tomar parte de esa mala raza deja de ser mala para convertirse en buena y así evidentemente claro pero siempre hemos formado todos parte de la misma raza mira que Torquemada Torquemada de donde viene Hitler de donde viene o sea es decir los grandes perseguidores del pueblo judío eran de bien judío pero de todas maneras pensando y analizando porque todo esto que me estás diciendo es fascinante y daría para que pasamos largas horas conversando y a mí me parece que de pronto pudiéramos hacer una serie de entrevistas con todas estas cosas una serie de programas conversando estas cosas que me parece que puede ser fascinante puede ser muy interesante muy ilustrativo y podemos enseñar a muchas personas porque además es muy agradable conversar contigo yo disfruto mucho escuchándote yo creo que las personas que te escuchan también lo disfrutarán y pensaba ¿cómo no lo disfrutarás? por ejemplo porque tú tú eres casado con una historiadora Rosalba es historiadora ¿cómo es la vida de dos historiadores que conviven porque uno siempre ve ah no mira él es médico y ella también es médico o él es abogado y ella también es abogado pero dos historiadores ¿cómo es la vida de dos historiadores? ¿de qué hablan ustedes cuando comen? ¿hablan de historia todo el tiempo? no, para lo más mínimo eso no existe hablamos de la vida cotidiana como debe hacer la mayoría de las personas en un momento determinado nos junta la biblioteca por ejemplo algo que es muy importante el intercambio de bibliografía tú tendrás este libro déjame ver si aquí está o si no tú lo tienes ahí comienza el vínculo profesional por así decirlo que no solamente se limita a la pareja sino a los amigos de la pareja porque tenemos colegas historiadores claro, todos los amigos son historiadores exacto y los buscamos para en un momento determinado si nos reunimos evidentemente que caemos en el tema histórico y discutimos porque muchos piensan de una manera y otros de otra que eso también es lo interesante de esta tertulia claro en la diversidad uno puede encontrar muchísimo más cosas más agradables y más divertidas porque en la monotonía uno se aburre y se queda dormido absolutamente absolutamente y Elías bueno aprovechando que estamos conversando todas estas cosas tan sabrosas yo no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarte cómo fue tu paso por la Academia de la Historia tú presidiste o no presidiste porque no se llama presidente la cabeza de la academia sino se llama director es distinto de la Academia de Economía en la Academia de Economía se llama presidente pero en la Academia de Historia se llama director tú fuiste director de la Academia de la Historia de Venezuela ¿cómo fue ese periodo? ¿cuáles fueron tus aportes a la academia o a la historiografía de Venezuela en esa época? ya la academia cuando yo llego está pasando saliendo de la época de las vacas gordas a la época de las vacas flacas comienzan los recortes de presupuesto y por consiguiente se tiene que buscar unas maneras distintas de trabajar entonces eso quizá fue una modalidad interesante cómo buscamos cuando yo estaba allí yo estuve dos periodos consecutivos cómo tratamos de sobrevivir y de mantener la tradición antes de que mantuvimos la dinámica de la dirección de publicaciones pero a la vez tuvimos que buscar alguna relación foránea que nos aportara recursos y hay una que si quiero destacar que fue un contacto que yo hice y lo logramos al final las dos instituciones con el Banco del Caribe para el rescate de un historiador imprescindible para la cultura y para la memoria venezolana que es Carlos Parra Pérez y entonces iniciamos la publicación de las obras completas de Parra Pérez esto se inició conmigo que son todos los tomos de la Marinho y las guerras civiles después vendrá la historia primero Marinho y la independencia de Venezuela Marinho y las guerras civiles los libros de Miranda y todo lo que escribió Parra Pérez también de Colonia la visión de Parra Pérez sobre la vida colonial de Venezuela es muy importante entonces tratamos de ponerle en un lugar muy especial un historiador seguramente de los más importantes que fue que fue Parra Pérez que sí fue don Caraccio lo Parra Pérez yo creo que también lo importante fue la concordia tuvimos muy buena relación las academias a veces son difíciles son clubes llenos de zarzas y bueno no hubo zarzas trabajamos de trabajamos como como buenos colegas durante seis años ya hace bastante yo siento yo siento y y perdóname que te lo diga así de esta manera Elías tal vez tú no lo habías visto así pero yo sí lo veía un poco así que quizás fue injusto contigo ese periodo que te tocó vivir porque de parte del gobierno estaba Chávez de presidente de Venezuela y te hicieron una jugada muy fea que fue haberte nombrado Aristides Medina Rubio que como director de una cuestión paralela a la academia a la historia porque lo que estaban haciendo era esto buscar montar una una academia de la historia paralela con el centro de historia no lo viste tú así por supuesto era evidente además también la ley era la creación de una memoria en la medida del régimen de eso se trataba ahora ahí hubo dos dos un suceso fuerte que que es bueno que fue la ley la ley del gobierno una ley mediante la cual le quitó la academia de la historia sus archivos más importantes que eran dos el archivo del libertador y el archivo de francisco de miranda el archivo de miranda es que reconoció un patrimonio de la humanidad y el archivo de olívar es esencial para la memoria ¿por qué? ¿por qué? porque explícame ¿por qué el archivo es patrimonio de la humanidad? ¿por qué? a nosotros en la academia habíamos secuestrado los documentos del pueblo ese fue el argumento y simplemente ¿pero por qué es un patrimonio de la humanidad? ¿por qué el archivo de miranda es patrimonio de la humanidad? lo declaró la unesco patrimonio de la humanidad ¿por qué lo declaran patrimonio de la humanidad? ¿cuál es la razón que vive la unesco? porque los testimonios de miranda recogen valores importantísimos de toda Europa y testimonios de la de la pre-independencia y de la conamericana Francisco de Miranda lo conoces tú que eres venezolano y yo pero es que el resto de Latinoamérica Iberoamérica no conocen a Francisco de Miranda ¿quién fue Francisco? ¿por qué su archivo? ¿por qué su archivo fue importante? ¿qué hay en su archivo? es un archivo Francisco de Miranda es el único venezolano que está en el arco del triunfo de París el único latinoamericano ¿por qué no hay otro? porque Miranda peleó en la revolución y ese arco lo mandó a hacer Napoleón para sus glorias ahí está la explicación claro porque fue un viajero o un ilustrado de los primeros ilustrados hispanoamericanos que tiene cierta presencia continental europea y entonces como él era maniático recopiló todos los testimonios de su vida de su viaje de su ópera de sus encuentros con Catalina de su visita con los Estados Unidos eso dejó un memorión es decir un material riquísimo para muchísimas investigaciones relativas a Europa y América por eso es que una se le solicita a la UNESCO y se le da esa distinción de patrimonio hay un cuento hay un cuento que yo una vez escuché y te lo voy a repetir de memoria como lo escuché pero bueno es tradición oral y que se puede decir pero supuestamente cuando llega el archivo de Miranda a la Academia de la Historia no sé si era que estaba el presidente Cristóbal Mendoza y esto es lo que el cuento que escuché llegó una cajita de plata que contenía vellos públicos eso es verdad y la mandó a quemar eso es verdad para Mendoza este es verdad el cuento ese cuento es verdad es verdad porque creo que quedaron dos o tres que no cayeron en la hoguera y un día estábamos en la Academia de la Historia el doctor y yo fumando un cigarro en el pasillo y la academia que en la mañana pon serio mire los pelitos que se salvaron de la quema eso fue verdad por consiguiente si si porque pues porque son visiones pudibundas que por fortuna nosotros hemos superado Cristán pero para explicar un poco porque probablemente la gente que va a escuchar esto no lo sabe o a lo mejor si lo saben pero es que Francisco Miranda tenía la afición de coleccionar los bellos públicos de sus amantes en aquella época las mujeres no se depilaban eso no se depilaban y entonces este pero es que es la verdad y entonces llega esto y por el concepto moral pues se queman esto que imagínense que hoy pudiéramos hacer exámenes genéticos a estos bellos y pudiéramos encontrar los bellos la genética de Catalina de Rusia bueno eso de Catalina de Rusia que se acostó con él debe ser mentira eso es una fábula no importa pero fíjate ese cuento que tú pones de los bellos públicos de las mujeres de Miranda explica porque su archivo es patrimonio de la humanidad porque se recogían los bellos públicos del siglo XVIII pero también los libros la correspondencia diplomática los materiales que venían de Hispanoamérica los proyectos libertarios que se estaban desarrollando todo eso el loco lo guardaba y los llevaba en sus baúles la receta ¿te acuerdas cuando publicamos la receta para hacer queso parmesano de Francisco de Miralda el que no hacía queso parmesano fíjate tú cuando cuando hicimos la tú inventaste e hicimos después yo me incorporé en la revista el desafío de la historia ¿a quién se dedicó el primer número? a Miralda a Miralda porque es que es un ícono es una figura muy importante y por eso se declaró Patrimonio de la Humanidad su archivo ¿cuál es el cuento? ese archivo que está bien cuidado bien protegido por disposición del presidente ya se lo quitan a la que hay en el historio y lo vimos pero gracias a Dios se salvó se digitalizó se había salvado se había digitalizado y lo mismo se hizo con el archivo del libertador que es un archivo inmensamente grande porque está toda la correspondencia también la correspondencia se lo llevaron ¿cuánto puede valer? ¿cuánto puede valer una carta de Simón Bolívar que la conservaba la Academia de la Historia durante más de 100 años? se hizo un inventario y se entregó el archivo completo tanto en el caso de Miranda como en el caso de Bolívar y ellos hicieron un examen como les corresponde una auditoría para ver qué había pasado si nos habíamos robado si habíamos vendido alguno si había hecho alguna cuestión irregular absolutamente nada todo estaba perfecto qué bueno eso sucedió cuando yo eso habla muy bien de nuestros historiadores eso habla muy bien de una corporación como la Academia de la Historia que nos dedicamos a cuidarla y la entrega por desdicha tocó cuando yo era director de la Academia pero bueno ahí queda para el recuerdo claro pero también yo creo que tu labor fue importante porque ayudaste a salvar estos archivos en cuanto a la digitalización esos archivos se digitalizaron en tu gestión pero hay algo importantísimo Crisanto es que la memoria no se puede cambiar de acuerdo con la intención política es verdad eso se está discutiendo en estos días en España con la modificación de la ley de la memoria histórica tienen razón eso hay que verlo con cuidado aquí no se puede hacer una historia nueva porque Chávez resolvió que se leyera a su manera bolivariana y revolucionaria el archivo de Miranda o el archivo del dictador esto siempre se ha hecho aberraciones aberraciones siempre se ha hecho tú recuerdas bueno por lo menos por lo menos fíjate Guzmán Blanco Guzmán Blanco es el que rescata el recuerdo de Bolívar o sea uno rescata lo coloca a su servicio lo coloca a su servicio pero eso es lo que han hecho pero eso es lo que han hecho todos los presidentes los presidentes la historia no solo los presidentes mira es que cuando tú vas por ejemplo en México cuando tú estás viendo las esquelas funerarias de los de los de los reyes mayas por ejemplo tú te das cuenta como ellos van contando la historia y te das cuenta como manejaban la historia a su favor es decir esto esto es una constante en la historia del hombre claro claro lo que pasa es que nosotros tenemos pero resulta que ese va a ser fundamentalmente en el siglo XIX y en el siglo XX cuando surge la profesión del historiador eso como profesión no existía y esa profesión obliga tiene unos requisitos que te obligan a a a señalar que esa manipulación de la memoria es perniciosa y es subjetiva y que tiene objetivos políticos y hablando otra vez otra vez volvemos al tema de la profesión como historiador y al tema de que tu mujer también es historiadora y que tú también eres historiador y me hizo recordar que también tu mujer es italiana y de que tú tienes la nacionalidad italiana gracias a tu mujer claro que es italiana no por el hecho de que tú seas descendiente de italiano ¿cómo viviste tú Elías ya que estamos en en esto para no dejar de pasar por alto esta pregunta que la tenía en mente y te la quería hacer ¿cómo viviste tú? tú eres descendiente de italiano en tu casa se hacía pasta yo lo que quiero saber es que si en tu casa tu mamá cocinaba pasta mi abuela tenía un recetario que yo conservo mi abuela nació en el siglo XIX y es hija es venezolana mi abuela Teresa Pardi de Iturrieta la madre de mi madre era de Ulises Pardi de Ulises de Ulises Pardi eran dos hermanos Ulises Pardi y Angelo ahí nació de Angelo sí de ahí de ahí venimos nosotros se establece en Boconó vienen de Elba y la comida de mi mamá Carmen Iturrieta tenía muchas cosas italianas ¿a dónde sacó usted mamá esto? aquí está y el libro de cocina de Teresa Pardi ¿tú tienes ese libro? yo lo tengo aquí guardado te ofrezco Elías nosotros tenemos un proyecto en la editorial BB que es Buscando la Verdad la editorial del centro de documentación de rescate de la memoria gastronómica genealógica del pueblo iberoamericano entonces estamos tratando de rescatar recetarios de las abuelas yo lo tengo viene de perla para este proyecto el recetario de mi abuela es espectacular porque es un recetario mestizo por ejemplo ella pone platos o anota los ingredientes de platos indios que de lo que se comía en Nikitao o en Boconó pero antiguo pero a la vez toda la receta de de la de los dulces y de las pastas que se hacían en Elba y las hacía ella en Boconó y mi mamá también las hacía supongo que dirá un una locha de de azúcar claro 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 entonces la conversión de las monedas todo eso lo hacemos la edición nosotros este como se llama transformamos los valores para que pueda ser entendible por claro ya buscaré ya buscaré por supuesto el libro de recetas de Teresa Parvi que bueno que bueno que vamos a ver el libro me encanta culturalmente eso es muy importante muy importante cuando tú vas a Italia vas a tu casa claro ese es el punto en mi caso es evidente resulta que yo desciendo de los pardis nacido en Elba directamente pero a la vez estoy casado con una italiana del sur o hijo con una hija con una venezolana hija de un italiano del sur o de un par de italianos del sur evidentemente que estoy en casa estoy en casa cuando llego allá la comida me familiar la manera de hablar y la lengua misma aunque yo sé que ya tú tienes la nacionalidad italiana igual nosotros porque como me pareció que te interesaba ahora cuando estábamos conversando con la parte de los judíos podemos sacar la nacionalidad española de la portuguesa tuya tú sabes que además yo tengo toda tu genealogía bien probada tú lo sabes tengo un pasaje de los andes venezolanos pero mira me lo sé en memoria voy a aprovechar que tanto porque yo creo que aprovechame aprovechame un asunto muy importante en la actualidad así es pero te quería preguntar te quería preguntar por tu tía Amelia si también cocinaba mucho más cocinaba las pardis mis tías pardis que yo conocí eran dos mi tía Amelia y mi tía María ellos tuvieron unas propiedades de café que se vinieron a menos no sé las razones por las cuales se vinieron a menos y entonces quedaron ahí de las pardis viejas quedaron solamente dos en bocono mi tía Amelia y mi tía María y ellas hacían granjerías para la venta y de eso se mantenían por ejemplo las empanadas de las pardis los dulces de las pardis eran famosos las mantecadas de las tías pardis entonces había personas que salían por las calles de bocono a vender la comida de mis tías y mucho tenía de dulce de sabor dulce italiano ellas las aprendieron pues de sus madres correspondientes de sus padres lo que fuera de manera que ahí estaba mi tía Amelia haciendo dulces y ahora utilizaba por mí mis críticas ahora pero como un historiador comienza a ser tuitero todo eso pues porque yo estaba viendo acontecimientos que estaban pasando en Egipto o en Persia un día hace muchos años y aquí en la casa los hijos de Rosalba me dijeron ese es el twitter y le pregunté ¿qué es el twitter? me explicaron lo que era el twitter ¿te quieres meter? sí métanme y me metí y me aficioné porque tuve mucha sintonía esa es la razón por la cual yo me hice tuitero y sigo siendo tuitero y comunico mis ideas sobre twitter a lo poco que se puede comunicar y soy objeto de cualquier tipo de críticas y de insultos pero eso está bien que suceda eres un twittero además un twittero genealógico porque además te inventaste un personaje basado en tu genealogía que es tu tía Amelia claro ella existió pero la resucité para traerla al twitter eso es verdad mi tía Amelia a media par sí una familia muy grande de mis tíos yo recuerdo como ocho o nueve que ya murieron todos de los par de González viejos que se establecieron en Buconó 1870 a partir de allí ahí comienza una historia interesantísima y yo creo que por el lado pino hay una rama italiana también pero una rama judía en el caso de mi abuelo Ramón Pino Quintana se llamaba Quintana creo que es apellido vasco sí Quintana es colombiano tu apellido Quintana viene de Colombia te lo digo yo me persiguen los colombianos aquí está la última cuestión que yo publiqué la cosiata pero fíjate el subtítulo Paez Bolívar y los venezolanos contra Colombia ¿por qué? porque aquí comienzan a verse las diferencias uno dice Colombia se destruye por la diferencia de economías y por los enfrentamientos de las élites sí pero la gente común decía ¿usted de dónde? yo soy de Cundinamarca se distanciaba ¿usted de dónde? yo soy de Caracas el bogotano se distanciaba el color de la piel el mestizo hablamento y bicharachero y gritón con una danza en la mano que invade porque esa es la palabra a la nueva Granada no puede ser bien visto por la élite bogotana ni por el general Santander es decir es una mentalidad que se enfrenta con otra y que se mezcla y que va a producir una explosión en 1830 se va al demonio Colombia un ilustrísimo colombiano científico y político muy importante a quien todos recordamos con respeto don Francisco Antonio sea que fue vicepresidente de Colombia escribió yo lo usé como epígrafe en el libre en el librito este la república tiene todas las características de los gobiernos reconocidos de la tierra ¿quién podría atacarla? ¿quién podría aumentar o disminuir su riqueza? ¿de quién tiene necesidad? ¡ja! eso lo escribe Francisco Antonio vicepresidente de la república en 1822 qué bello pura mentira pura ilusión no aguanta ocho años el proyecto porque son tres historias metidas a la fuerza la historia de Venezuela la historia de la Núñez y después la historia de Ecuador que en ese momento llamado Quito y Panamá en un corcé bueno que Panamá forma parte del nuevo reino el nombre de Dios pero Panamá forma parte del reino Panamá Nueva Granada todavía en ese momento entonces cuando se incorpora Nueva Granada se incorpora Panamá que es dependencia del nuevo reino es decir esto tiene que explotar ¿por qué? porque son tres conglomerados históricamente distintos que ahora tienen que buscar la unión por otros caminos ¿cuál es uno de esos caminos? la historia ¿cuál es la historia vista desde Nueva Perspectiva? ¿cuál es otro de esos caminos? la necesidad ¿cuál necesidad? la necesidad de salir de la jaula yo no puedo continuar en esta prisión yo tengo que abrirme hacia esos horizontes por razones de supervivencia y por razones de felicidad es decir de libertad pero es el que estamos nosotros ¿quién es más importante que nosotros? en términos de las profesiones un dentista y un médico sin duda el dentista te alivia el dolor de muelas y te pone la cara muy linda y te cura grandes enfermedades y los médicos ni hablar para qué decir pero hay otras dolencias hay otros requerimientos que sin los otros no los pueden solucionar ellos exactamente y por eso tenemos presencia y por eso nos juzcan la gente por eso somos útiles esa es la palabra en lugar de decir que somos sabios somos útiles evidentemente la idea la idea de ir desarrollando junto con abogados locales de cada país es que eso es un poco la idea porque también yo lo veo así desde el punto de vista jurídico del punto de vista jurídico tenemos derechos distintos legislaciones diferentes pero son las mismas por ejemplo hoy estaba hoy no el otro día estaba conversando con el gerente jurídico perdón con el consultor jurídico de Colombia de Cefar y el consultor jurídico de Venezuela de Cefar y estábamos hablando del tema de lo que son las bienes jurídicas y aquí se llaman derechos de mejora son las mismas cosas es decir cuando estamos hablando por ejemplo en el derecho español del recurso de alzada y en Venezuela lo llamamos recurso jerárquico es decir son los mismos recursos el mismo derecho pero tienen nombres distintos pero necesitamos adaptarnos necesitamos tener abogados específicos aquí para poderle dar un buen servicio porque si es cierto que el que reconoce el derecho a ser español es España y el que reconoce el derecho a ser portugués es Portugal y nosotros tenemos que adaptarnos a las leyes como de España como de Italia para los italianos pero también tenemos que adaptarnos a las legislaciones locales pero también tenemos la ventaja en ese sentido del derecho común del piso jurídico común así es que todo el aparato del estado español en las indias todo eso dejó un aparato de legislación y de costumbres esenciales que nosotros lo que tenemos que hacer es resucitar porque es la base desde la partida de Alfonso el Sabio hasta la ruptura hasta la independencia hay todo un fundamento jurídico compartido un fundamento jurídico compartido eso es muy importante lo que pasa es que hay que matizarlo ese por ejemplo hay leyes de indias yo las tengo por ahí tú las tienes que tener que son únicamente relativas al Perú y otras que son únicamente relativas a la nueva España y así sucesivamente pero son derechos especiales pero esos derechos especiales fíjate que nosotros discutíamos siempre sobre el tema de que si nosotros éramos colonia o no éramos colonia por el hecho de tener un derecho especial sin embargo en España nosotros no nos atreveríamos a decir que Cataluña es colonia de España por el hecho de tener un derecho especial que lo tienen los fueros catalanes claro donde tienen un reconocimiento de autonomía entonces en realidad el derecho especial es una cosa que está presente en el sistema español el sistema español contiene derechos especiales en las distintas regiones correcto eso que tú dices es completamente cierto pero tenemos este aparato común que estamos en este momento resucitando con esta creación porque fíjate que cuando nosotros comenzamos yo no sé si tú recuerdas cuando comenzamos con el Coffee News que teníamos la franquicia de Coffee News para toda Sudamérica que tuvimos que ir registrando país por país porque no existía Cefal Universal en aquel momento nosotros tuvimos que buscarnos un bufete un bufete de abogados una firma de abogados en cada país para registrarse según ese país porque incluso esas firmas que eran multinacionales ninguna de ellas era global tú tenías que contratarlas individualmente porque todas eran empresas distintas a distintos como nosotros que somos una unidad y tenemos presencia en todos estos países y esto es lo que nos permite un poco resucitar esa plataforma de la que tú hablas de derecho común que creó España que creó ese reino español en toda Iberoamérica hay una generalidad y una peculiaridad ¿de qué se trata? de que la peculiaridad se ajuste a la generalidad y para eso están los historiadores los genealogistas los abogados por ejemplo por ejemplo sin forzar la barra simplemente las razones históricas te lo explican pero a mí me parece fascinante a mí me parece fascinante esta mezcla que hemos hecho de estas tres profesiones y oficios que han sido la historia la genealogía y el derecho en cefano universal mira yo decía una cosa verte a ti verte a ti hablar en estas en estas reuniones donde estamos perdón donde están los historiadores los genealogistas los paliógrafos los bibliotecólogos de tantos antropólogos de tantos países distintos como España Portugal México Colombia cuando tenemos estas reuniones donde abordamos temas específicos de historia o de genealogía y los resolvemos con un conocimiento común esto no había pasado nunca antes esta unión intelectual que tenemos como este centro de documentación FID o sea esto nunca había pasado antes además todos remando remando hacia el mismo fin es como tú decías ayudar a las personas a ser libres porque es obtener esos pasaportes que les permiten tener la libertad a hacer su destino aprovechándose de su pasado aprovechando claro porque no es porque a mí me da la gana de hacerme yo quiero ser español porque me gustan los toros y es porque tienes derechos es porque tienes derechos es porque tienes historia que te lo conduce allá no porque te gustan los toros yo quiero ser español porque me gustan los casos te hago una pregunta Lía alguna vez alguien en tu familia consideró que era inútil que estudiaras historia no no lo vieron como muy extraño yo empecé a estudiar derecho el año me retiré y esto no lo mío yo voy a estudiar historia y tenía el calvario de ir a Boconón con la cruz a cuestas a decirle a mi papá comerciante de café que quería que yo fuera abogado o un hacendado que quería que yo fuera abogado que yo iba a ser historiador y se lo dije y no sé el mundo no se cayó ni se acabó ni nada y lo entendió ¿cómo entiende un comerciante de café que el hijo va a ser historiador? pues no lo entiende hasta que ve un libro y ve que la gente lee el libro y dice como que hijo mío como que es medio importante o como que es útil pero cuesta papá era un hacendado común y corriente que sin mayores luces no tenía por qué saber eso resultó a vender y cultivar y vender café ya está yo no le puedo pedir lo que no me va a dar pero no no hubo conflicto no hubo conflicto yo estaba más feliz con mi otro hermano que quiso ser médico y fue médico eso evidentemente para una mentalidad como la de papá funcionaba perfectamente pero esta también y aquí estamos gritando representándolo a él de alguna manera pero mira gracias a Dios que estudiaste historia porque por lo menos por lo menos ha sido fundamental haberte conocido como historiador y por lo menos todo lo que yo he hecho y a mi pensamiento tú has aportado muchísimo y supongo que el pensamiento de todos tus alumnos y de todas las personas que han leído tus libros que han sido fundamentales que han sido un aporte para la historiografía de Venezuela bueno realmente has cambiado la mentalidad de muchas personas y bueno yo te agradezco todo lo que tú me has enseñado a mí desde el primer día que escribí aquel artículo de 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 que le había robado la bandera al tirano y tú me dijiste tú no puedes decir que los valles y fueran fértiles en el siglo XVII porque tú no sabes y entonces yo digo coño pero sí bueno el tiempo me has enseñado mucho Elías gracias por todas las enseñanzas el tiempo para el historiador es muy importante no es lo mismo imagínate pensar en en Quito del siglo XVIII que pensar en Quito del siglo XIX el tiempo te impone las barreras y determina tu conducta por fortuna por fortuna porque si no tú hubieras sido muy aburrido y no hubiera habido evolución histórica es un reto yo voy a volver ahora a a un comentario anterior porque eso ya significa hacer propaganda pero la quiero hacer con mucho gusto cuando tú hablaste de estas reuniones estas reuniones de Cefar donde estaban todo este tipo de profesionales que se han reunido y que nos reunimos constantemente yo le dije a Rosalba y es testigo y me doy y tiene razón esta es la por esta reunión de trabajo o reuniones de trabajo como esta Cefar no es una gestoría porque Cefar podía hacer una gestoría y eso es perfectamente honorable mire usted me puede meter estos papeles en Roma si yo se los meto como no pero aquí no aquí no es llevar un papel y meterlo en el ministerio no aquí hay que llenar ese papel esto tiene que tener contenido pero además un contenido general y especial porque este contenido que se refiere a un señor mexicano que se llama Pedro Pérez y ese mismo contenido no le sirve a otro señor mexicano que se llama María Cristina López ¿por qué? porque son peripecias distintas y hay que buscar la manera de que esa peripecia sin forzar la barrera sin faltar a la verdad se ajuste al derecho y a la tradición que conduce en España o a Portugal el de María Cristina López es el expediente que estaba trabajando Rosalba ya lo terminó por cierto no sé no recuerdo no era María Cristina López no era María Cristina López no no olvídalo muy bien Cristina hemos hablado qué bueno qué agradable conversar contigo qué buena esta reunión tenemos que hacer este tipo de cosas más frecuentemente tú y yo tú y yo hablamos siempre muy desordenadamente por la confianza entonces ojalá que este desorden este lo puedan ordenar no sea tan escandaloso para quienes lo puedan oír o presenciar pero claro pero es que sí yo creo fue muy agradable en general y yo creo que la gente lo va a apreciar sin embargo creo que deberíamos repetir este tipo de conversaciones pero sobre todo con temas específicos porque yo creo que podemos transmitir una enseñanza a las personas que lo escuchan y si podemos transmitir una enseñanza vamos a hacerlo vale me parece muy bien vamos a pensarlo me parece una gran idea muchísimas gracias gracias por invitarme y muy bueno que comencemos esta serie de ciclos muchas gracias a todos los que tuvieron la paciencia de escuchar a Crisanto pero especialmente de calarse a Elías Pino muchas gracias chao Elías te quiero mucho igualmente los quiero mucho a ti y a todos besos